Esta proposición, más allá del tema concreto, creo que trae al debate parlamentario algunos asuntos sobre la cooperación internacional española y para América Latina que nos interesa en resaltar porque creemos que complementa lo que el Partido Socialista exponía en su exposición de motivos. Y la más importante es que no podemos obviar que esta propuesta hay que contextualizarla en una situación de incertidumbre internacional que viven aquellos defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y con los cambios que eso está acarreando. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que veamos cómo debería ser la cooperación teniendo en cuenta los recortes que precisamente por la llegada de Trump van a tener traducción en América Latina y cómo también lo va a tener por los presupuestos generales del Estado que se han aprobado en España y que, por supuesto, olvidan a la solidaridad y a la cooperación internacional. Sinceramente, yo no veo dónde está el esfuerzo presupuestario del que hablaba la portavoz del Partido Popular. Según la propuesta presupuestaria para el año fiscal del 2018, la Administración de Trump, que se presentó, ya saben, hace poco más de un mes, las ayudas otorgadas a América Latina por su parte definitivamente van a morir. Se suspenden definitivamente las partidas destinadas a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, a Brasil, a Paraguay y a Jamaica. Las ayudas, por ejemplo, destinadas a México se recortarían en un 45% cuando hablamos de relaciones internacionales fronterizas de máxima importancia. Y peores serían todavía los recortes en Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá. Y ante esta triste manifestación de la doctrina de America First, de la que hace gala el señor Trump, que implicaría reducir la ayuda en más de un tercio para compensar la seguridad y los gastos militares, suponen que Estados Unidos, que era el que tenía el peso de la financiación de la ayuda humanitaria para América Latina en un 29%, se va a ver afectado. Y esos recortes se van a ver traducidos en dos cosas que especialmente queríamos resaltar. Por un lado, que esto viene después del primer paso, el primer decreto que hizo Trump en su llegada en cuanto a la cooperación, que fue la retirada de ayudas a organizaciones no gubernamentales y a proveedores sanitarios en el extranjero, que asesoraban o daban información sobre el aborto como una opción de planificación familiar. Este asunto no es poca cosa y merece la pena que lo mencionemos, porque cuando hablamos de América Latina sabemos que es la región donde hay más niñas criando a niñas. Y los fondos de ayuda internacional de los Estados Unidos también son clave para la adaptación al cambio climático en países vulnerables. Y dentro del plan de ayuda internacional de Estados Unidos se incorporaba la resiliencia climática, la mitigación, la creación y divulgación de datos, herramientas e información sobre el cambio climático. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que un 14,5% de los fondos climáticos comprometidos para la región correspondía a Estados Unidos. Y esto también, por desgracia, va a desaparecer. Y todo esto lo señalamos para recordar que del cara, como ya decíais, al plan director es muy importante debatir no cuáles son las prioridades de la cooperación española en América Latina, sino cuáles son las prioridades de las organizaciones que defienden los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la desigualdad en este cambio de contexto internacional tan dramático. Y una de estas prioridades que emerge claramente es el apoyo a las mujeres y a las organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres y, particularmente, por la salud sexual y reproductiva. Y la otra, por supuesto, como decíamos, tiene que ver con la defensa y la lucha contra el cambio climático. Y es importante que la cooperación española bilateral y multilateralmente busque cuáles son los canales y los socios más eficaces para que esta tarea principal salga adelante. Y, en este sentido, el PNUD, efectivamente, presenta para nosotros la experiencia, la vinculación con los territorios, la alineación con los objetivos y la fiabilidad y transparencia necesaria y deseable para ser un socio fundamental con el que tenemos que ir de la mano. Nosotros valoramos que el PNUD ha sido una de las primeras instituciones en el sistema multilateral en introducir el enfoque de lucha simultánea de la erradicación de la pobreza, como en la reducción de las desigualdades y la exclusión. Y es también una de las agencias del sistema de Naciones Unidas que más se ha abierto a las organizaciones sociales. Destacamos también el impulso del PNUD a las políticas sociales públicas y a las políticas anticorrupción, que son también deseables de señalar. Y, especialmente, nos gusta que, frente a otros instrumentos multilaterales que existen y que, por su complejidad, hacen difícil a las personas denunciar malas prácticas o exigir transparencia, el PNUD cuenta con dos vías que son fundamentales, la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales y el Mecanismo de Respuesta del PNUD para actores claves que están dedicados a responder a las inquietudes relacionadas con los proyectos y con los programas que apoya. Sin embargo, y aunque vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista, las actuaciones del Fondo España PNUD se han alineado con las prioridades de la cooperación española y han mejorado las condiciones de vida, pero no dejan claro tampoco en la exposición de motivos de qué cifras estamos hablando. Nuestro voto va a ser favorable. Sin embargo, nos hubiese gustado ver cuáles son los planes presupuestarios que tiene el Partido Socialista, por qué la propuesta sigue siendo la de un fondo en concreto para el PNUD, qué ventajas aportaría esto y si esto no supone más costes indirectos que otras vías de financiar la actuación del PNUD en América Latina. Y también nos gustaría ver en el futuro una rendición de cuentas, que yo creo que el Partido Socialista estará de acuerdo, más cercana, más sencilla y directa, más asequible, tanto para la ciudadanía española como para la de los países donde se trabaja. Y, finalmente, como valoración para acabar, hubiese sido deseable una mayor concreción sobre cuál es, como decía, la cantidad suficiente que hace referencia a la proposición. Porque si del Gobierno depende, pues ya sabemos que no saldrá adelante gracias a él y a sus aliados. Muchas gracias.